Como podemos observar, ahora mismo la central eléctrica no está turbinando agua y por tanto el agua que no sale por las turbinas y que tampoco sale por la presa, sale por este aliviadero y por tanto esa cantidad es la cantidad de agua en metros cúbicos que está pasando ahora mismo por Toledo en el río Tajo. Como puede observarse, la cantidad de agua para el río Tajo es un caudal mínimo, el que está ahora mismo pasando por Toledo. Y esta es la dinámica continua que tiene el río a lo largo de todo el año aquí en Toledo.